Estrellas, mi madre mía, te quiero cantar, tu estafa, tu traidora, hacen que mi alma, tu eres mi inspiración. Mi niña cabiesa, mi niña preciosa, tu es la herida, tu te quiero cantar, solo te quiero cantar. Tu estampando la mi corazón, hace que mi alma, tu te quiero cantar, solo te quiero cantar. Mi inspiración, mi niña preciosa, tu les quedaré en mi corazón. Ya, MXC! ¡Oh! ¡Andad, gracias! Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!